Os esperamos el 1 de marzo a las 12 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para presentaros el libro azul de innovación docente en la Universidad de Zaragoza. Es un libro colaborativo, al igual que va a ser el acto, por lo tanto vais a ser personas que participen durante él para hacer esta cuestión más dinámica y en la que todos veamos que esa innovación docente al final impregna no sólo lo que son las clases y lo que habitualmente hacemos en docencia, sino también ámbitos como pueden ser la investigación educativa y científica y también la transferencia. Durante esa jornada, durante esa hora y media, iremos compartiendo diferentes mesas en las que irá participando el rector, el vicerrector de política académica, autores que han estado realizando este libro tanto dentro de la universidad como fuera de ella, porque hemos querido hacer ese impacto social a través de esta obra que contempla siete capítulos y también tendremos una serie de dinámicas en la que las personas que puedan asistir, y volvemos a reiterar la bienvenida, puedan hacerse eco de este libro que quiere llegar no sólo a nuestra universidad, sino a otros ámbitos de educación superior, tanto dentro de Aragón, de España, como en el ámbito internacional, porque lo hemos vinculado también y hemos podido hacer aportaciones en diferentes idiomas para que esto sea factible. Ya eres una persona bienvenida y el 1 de marzo te esperamos a las 12 aquí, en el Paraninfo. Gracias.